Cierro mis ojos para soñarte Abro mis ojos para verte Veo tus ojos que me desnumbran Tu silueta espléndida tras la penumbra Abro mis manos y te acaricio Abro mis brazos para abrazarte Hay una luna que nos contempla Nos mira dulce, no pierde prenda Tengo mis manos en tu cintura Tu cuerpo bello junto a mi cuerpo Me dices cosas que no esperaba Me comes casi vivo con la mirada Los dos estamos solos sin testigos El viento meciendo tu cuerpo vivo Tu cara dice claro lo que me amas Por Dios que eres feliz Mi bella dama Es cierto, nuestro amor se va creciendo Es cierto, cada día que pasa Más te veo sintiendo Es cierto, los dos somos solo uno Es cierto, nos vamos a adorar Más te veo sintiendo Más te veo sintiendo Tu cuerpo bello junto a mi cuerpo Tu cuerpo bello junto a mi cuerpo Con la mirada Con la mirada Los dos estamos solos sin testigos Con la mirada El viento meciendo tu cuerpo El viento meciendo tu cuerpo vivo Tu cara dice claro lo que me amas Por Dios que eres feliz Mi bella dama Es cierto, nuestro amor se va creciendo Es cierto, cada día que pasa Es cierto, nos vamos a adorar Yo lo presumo Es cierto, nuestro amor se va creciendo Es cierto, cada día que pasa Más te voy sintiendo Y es cierto, los dos somos solo uno Es cierto, nos vamos a adorar Yo lo presumo Yo lo presumo Yo lo presumo Yo lo presumo